Muy bien, ya están todos aquí Nanime y hablemos de Sao. A ver, yo estaba pensando en hacer otro video donde estaba reviendo la primera temporada de sencillamente lo que es el libro Agua y... Bueno, no me había acordado de la existencia de Sao. Sencillamente es alguien que es un gran villano, un buen villano, ¿para qué? Y la verdad lo tenía completamente olvidado. Y me parece interesante, ya que al fin y al cabo el pata quería ser recordado por siempre y pues... Es un tema que hablaré a lo largo del video, pero ya sin nada más que decir que actualmente estoy viendo Iruma Kun y Cabo Vivo lunes, miércoles y viernes. Tengo los links del morado y del verde en la descripción como siempre. Así que ya empecemos con este video. A ver, como dije en la presentación, sencillamente Sao es ese ideal que se buscaba en la Nación del Fuego para que tener de esa forma soldados, fieles, lunáticos, despiadados. Creo que eso es lo que siempre buscó la Nación del Fuego con su sistema de educación, que de hecho ya lo hemos hablado bastantes veces. Es un tema que a mí me apasiona bastante, sobre todo cómo se hizo. Y es por eso que también le he dedicado bastantes videos. Y creo que Sao es el epítome de todo esto. Alguien que aún con un gran maestro como lo fue Jong Jong, pues sencillamente la propaganda le comió más la cabeza de lo que las enseñanzas de Jong Jong le pudieron haber enseñado a lidiar con todas estas situaciones. Y al fin y al cabo es lo que termina jodiendo bastante al personaje. Así que pues ya, sin nada más que decir, no quiero alargar eso más, solo divido. Diríamos el video en las siguientes partes. Primero hacemos una pequeña recomendación de la propaganda de la Nación del Fuego. Lo poco que sabemos en la historia de Sao, su personalidad, sus objetivos y finalmente su final. Porque al fin y al cabo son los 5 puntos más importantes a mi punto de vista. Así que ya, sin nada más que decir. ¡Empecemos! En lo que respecta a la educación o a la propaganda que se denotaba en la Nación del Fuego, quiero simplemente hacer una pequeña recapitulación. Porque como ya dije, Sao es el epítome de todo esto. ¿A qué me refiero? Pues Sao, en palabras sencillas, pues fue la persona que más dio estos ideales. ¿Cuáles son estos ideales? Básicamente, la Nación del Fuego promovía varios puntos de vista. El primero que quiero destacar es sencillamente su facilidad o su, ¿cómo decirlo?, superioridad con respecto a las otras naciones. Siempre se creía que la Nación del Fuego estaba sobre otras entidades. Ya sea los parcialmente extintos o los que se creían extintos, Maestros Aire, las Tribuas Agua y eventualmente las mismas, la misma Nación de la Tierra. Siempre se creyó con esa superioridad de todo esto. Y es por eso que Sao siempre presenta esa forma tan beligerante de siempre quererse el más más. Siempre creer que el fuego y que él están sobre todo. También la Nación del Fuego siempre veía una visión muchísimo o muchísimo de los méritos propios. Al fin y al cabo, el hecho de matar a un dragón, por poner un ejemplo, era como que, wow, te convertías en lo más grande. Que en general era esto. Hay muy poca, ¿cómo decirlo?, compañerismo entre los mismos miembros de la Nación del Fuego que logramos ver. Entonces siempre, o lo que yo puedo deducir, es que se premia bastante el individualismo. El que tú destaques sobre el resto de entidades. Y esto hace que Sao siempre busque su propio ego, su propia gloria, al fin y al cabo. Independientemente de que tenga que cargarse al príncipe, tenga que joder a Airo, tenga que matar a muchos compañeros o usarlos como peones o carne, cañón. De hecho, quería hacer Sosin o uno de sus generales cuando Zuko habló en contra de todas estas ideas. Son las dos ideas que, de hecho, quería comentar, porque al fin y al cabo es lo que define bastante Sao. Alguien que se cree superior al resto y alguien que sea dispuesto a hacer lo que sea con tal de engrandecer a su propia figura. Es por eso que ambos ideales lo terminan moldeando. La misma propaganda, como dije, le termina comiendo más la cabeza que su propio maestro. Ya que las enseñanzas de Jon Jon nunca pudieron llegar 100% satisfactorias a él. Y eso es lo que quería destacar. Ahora sí, hablemos un poquito de su historia. En lo que respecta a la historia de Sao, pues sabemos muy, pero muy poco. No sabemos la ciencia cierta. Si es que el pata era parte de una familia noble, aunque noble baja, porque parecía no tener suficiente estatus ni nada. Podría ser que sea un varón de aquí, perdió por Dios. Pero lo dudo. Sinceramente, aunque no está 100% ni confirmado ni negado. Entonces, pongámoslo en tela de juicio de momento. Y después de eso, pues sencillamente podemos deducir que es una persona que llegó al puesto en el que está a pulso puro y duro. Alguien que sencillamente se esforzó para llegar a la posición en la cual lo conocemos en el momento de iniciar la serie de la leyenda de Aang. Con eso, podemos deducir que literalmente sus propias ideologías de siempre valerse por sí mismo, siempre velar por que él destaque. Solo que terminó haciendo que él lograra superar todas estas situaciones y llegar al puesto en el que está. Ahora bien, como digo, de su vida no se sabe prácticamente nada. Más allá de un par de aspectos. El primero, que fue discípulo de Jong Jong. Y eso es algo a lo que me quiero detener. Como ya dije en la parte pasada, la propaganda de la Nación del Fuego, esta idea de que son superiores y que deben arrasar con todo lo demás que es diferente. Porque es la forma de llevar la gloria de la Nación del Fuego y expandir su magnificencia por el mundo. Es algo que incluso permió más que las ideologías de Jong Jong que terminó o quiso enseñarle. Ya que al fin y al cabo, un maestro no te enseña, y siempre voy a repetir eso, un maestro no te enseña técnicas, no te enseña a ser fuerte ni nada. Un maestro te enseña a cómo vivir, a ser una buena persona, a ser buen uso de sus enseñanzas. Y, ¿cómo se llama? Sao no obtuvo las buenas enseñanzas de Jong Jong. Al fin y al cabo, simplemente quiso aprender las formas físicas y toscas y destructivas y siu del poder del fuego, pero nunca velar o entender qué significaba ser un verdadero maestro fuego. Por eso es que digo que la misma propaganda de la Nación del Fuego estuvo más allá de lo que intentó hacer Jong Jong, de transmitirle esas ideales. Y, pues, al fin y al cabo, sabemos cómo es Jong Jong, él se rindió con él. De hecho, desertó y, pues, Sao, que siempre me confundo los nombres, perdonen, Sao termina con una Nación del Fuego posiblemente incompleto y termina aprendiendo de otra persona o siendo completamente autodidáctica. Pero se ve durante su propia, o la propia leyenda de Angle en el libro agua, que el desgraciado, literalmente, pues, es bastante tosco al atacar. Cree bastante más en el poder de lazo de la bola de fuego más grande y, pues, con eso te voy a ganar. Y esa ideología, pues, no la aprendió de Jong Jong. Es su propia filosofía, lo cual hizo que Jong Jong lo abandonase, curiosamente. De hecho, posiblemente, este fue un gran pego en su ego, ya que, este, vio como su maestro, sencillamente, veía que él no tenía el potencial para destacar tanto como deseaba. Pero que, este, por eso que cuando lo encuentra, pues, se bola un poco de él. Por eso que, este, siempre necesita hacer menos a otros para engrandecerse él, pero de eso hablaré más en parte de su personalidad. Y el segundo punto, muy importante, es que él descubrió la biblioteca de Washington, y en la cual termina encontrando los papeles del espíritu de la luna y el mar, y, pues, ese es un punto que explora más en sus objetivos. Pero, aún así, es un interesante villano con poca información, porque, al fin y al cabo, él es, lo que siempre digo, una representación de los peores ideales de la nación del fuego. Y eso es lo que termina jodiendo bastante y bastante. Pero, antes de eso, hablaremos un poco de su personalidad. En lo que respecta a su propia personalidad, es bastante altanera. A ver, yo mismo lo dije, el desgraciado desea ser el centro de atención. Desea ser esa persona que está ahí, que sencillamente tiene la razón en todo, ser lo máximo, como se diría aquí, al menos, ser el vacancito, como se dice en mi país. Pero que, la verdad, tiene la autoestima tan pequeña que necesita sobreponerse a otras personas para sentirse bien. De hecho, esa es la primera característica, o las dos primeras características que sabemos de él cuando es presentado. Porque, al fin y al cabo, cuando llega a Zuko, lo primero que hace es menospreciar a Zuko, pero sí intentar aparentar las apariencias con Airo. Al fin y al cabo, es Airo. Así, puedes ver que el desgraciado siempre va a intentar hacer menos a otras personas para sentirse bien, pero que siempre va a buscar su beneficio personal. Al fin y al cabo, Airo, aunque esté retirado y todo, sigue siendo Airo. Sigue siendo una figura muy histórica en la Nación del Fuego, y tal vez cierto poder político tenía en ese momento. Poco, pero tal vez tenía. Entonces, Airo dice, pues, me puedo servir, o no me sirve en mi sangre con él. Entonces, le doy esa otra mejilla, porque me puede ser útil. De hecho, también, este, lo ayudó en otras cosas. O intentó hacer que Airo lo ayude en otras cosas, tirando para el final de la serie, casi digo, de la temporada. Y es por eso que el desgraciado, de hecho, no acepta la derrota. Cuando Zuko lo vence en ese Agni Kai que tienen en el mismo capítulo, pues el desgraciado comienza a menospreciar a Zuko con la única intención de demostrar que él aún es superior. O crear la ilusión de que él es superior a Zuko. Porque dice, no, es que tu padre creó a un cobarde y todo eso. No, no. De hecho, Airo tiene toda la razón en ese punto. El desgraciado está a punto, o quería que Zuko ensuciara su victoria para salir bien parado. Y eso es lo que siempre va a buscar Zhao. Buscar que su imagen sea perfecta. Buscar que él sobresalir, el gran almirante Zhao, el que destruyó la luna, el asesino de la luna. Al fin y al cabo, de hecho, cuando lo volvemos a ver, está peleándose con un superior y en ese momento, cuando obtiene el ascenso para que estar encima de ese superior. Y pues, en vez de intentar hablarlo y decir, pues mira, ahora yo soy el superior y se va a hacer otra cosa. Hacerlo un poco más polite, por así decirlo. No, lo que hace el desgraciado es decir, mira, ahora mi petición es una orden. Como decir, me la pelas, weón. O sea, lo dice con una actitud tan altanera que siempre intenta menospreciar a otros. Incluso cuando, en ese mismo capítulo, el espíritu azul lo termina venciendo. Tiene un rostro jodido, bastante jodido. Porque no puede hacer más. Sabe que perdió. Y eso lo jode. Lo jode bastante. Porque sabe que no es la imagen que quiere proyectar. Otra vez, él siempre va a creer que esta actitud del fuego, quemándolo todo, ser más poderoso, más potente, es la visión correcta que se debería tener. Es por eso que, como dije en la parte pasada, cuando vuelve a encontrarse con su maestro Yong Yong, intenta arrasarlo absolutamente todo, quemar todo, demostrar su punto. Mientras que también intenta menospreciar a su maestro que lo abandonó porque su maestro consideraba que él no era digno de tal situación. Al fin y al cabo, es correcto. Sao no era digno de nada. Y la verdad, eso le jode y le joderá siempre. Hasta el punto que incluso, ya tirando por el final de la temporada, él intenta matar a Zuko para tener a Aero de su lado. Con este, pues, es un gran componente militar, sabe bastantes cosas, entonces está bien que lo quieras a otro lado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que no se va a poder. Mientras estaba Zuko ahí, no se iba a poder y literalmente mataste a tu príncipe, que sí, deserrado y todo lo que tú quieras. Pero lo mataste o lo intentaste matar, todo para intentar alzarse es él, siempre él. Su personalidad se puede basar en alguien individualista o el extremismo del individualismo. No le importa a nadie, es un sociópata total. Es sencillamente alguien que no vela por nadie más que no sea él mismo. En lo que se respecta a su objetivo, creo que es bastante obvio. Al fin y al cabo, lo dije. El desgraciado lo que busca es tener este estatus de leyenda, de ser el más grande. Y para eso, utilizó parte de sus conocimientos que obtuvo durante su salida en la biblioteca de Washington. Que de hecho, quemó todo lo relacionado con la nación del fuego para evitar problemas a su propia nación. Otra vez, su nacionalismo. Y decir, yo hice esto, yo fui el que protegió la nación del fuego, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que predomina. Y al final lo que él busca, volviendo al tema, es destruir a la luna con la única finalidad de quedar en los libros de historia. De ser Saw el que asesinó a la luna. De hecho, hay una escena que me gusta bastante, porque demuestra su ego total. Y es una escena en la cual, literalmente, el desgraciado comienza a darse títulos. Saw el que destruyó la luna. Saw el ejecutor de la luna. Saw no sé cuantitos, bla, 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 bla. Sencillamente es el egocentrismo hecho personaje en ese punto. Pero, al fin y al cabo, su objetivo nace más de, como digo, su parte más arcaica y su parte más sin pensar. Es decir, el tipo quiere la gloria y todo eso, pero no piensa. No sabe si es que la luna, su desaparición va a ser buena o mala para la nación del fuego. Sencillamente al tipo no le importa absolutamente nada de esto. De hecho, al mismo algo se lo dice. La misma nación del fuego necesita la luna, porque controla las mareas, controla eso. Tú vives en una isla. La nación del fuego es un conjunto de islas. No te puedes mover sin las oleajes. Las olas las controla la luna. Es todo un tema, sencillamente. Y que te la quites así de encima es jodido. De hecho, no creo que ni siquiera Azula o el Señor del Fuego hayan querido hacer esto. Es demasiadas. Bueno, tal vez esos dos desgraciados sí, pero creo que serían más permisivos. No sé, es un tema un poco complicado y creo que acabo de raspar en eso. Pero el punto es que el desgraciado busca su inmortalidad en esto. Ser alguien tan digno de pasear en los libros de historia. Ser alguien que sencillamente de lo cual se hable. Se diga, wow, sao, el más grande. Siempre cayendo en el hecho de que él quiere sobresalir. De que su figura sobresalga entre todas las demás. Y eso, lamentablemente, lo llevará a la tumba. Finalmente, hablando de su final, valga la redundancia. Wow, digo, eso más seguido de lo que quisiera admitir, sencillamente. Podemos prever que, como dije, su final es hasta un punto poético. Ya que es llevado a, básicamente, el mundo de espíritus. Donde es encerrado en esta prisión donde te lavan el cerebro y todo eso. Pero, antes de eso, hablemos un poquito de lo que pasa. Al final, tiene su último enfrentamiento con Zuko. Enfrentamiento que es interrumpido cuando el espíritu del océano se lo lleva. Para darle el castigo que me hace por su intento. Porque al final no murió el espíritu de la luna. Pero por su intento de ese asiento hacia el espíritu de la luna. Y lo que termina decayendo es que el desgraciado es tan orgulloso. Que prefiere morir a aceptar a alguien que él considera inferior que él, su igual. Porque, al fin y al cabo, en ese último momento, Zuko le decide dar la mano. Para salvarle el pellejo. Porque Zuko es un pan de dios, ese es otro tema, sinceramente. El punto es que Zhao no quiere. Su ego, sus principios incorrectos, como hemos hablado. Priman más que su propio bienestar o que su propia vida. Al fin y al cabo, el desgraciado prefiere morir a que una persona que él considera inferior, como digo, lo salve. Y eso es por lo que él termina muriendo, entre comillas. Porque, al fin y al cabo, una vez ser arrastrado, vemos en la leyenda de Korra que el tipo está en esta prisión. En la cual no recuerda nada. Simplemente sabe que Zhao, el que mató a la luna, el que derrotó a la luna, como quieras llamarlo. El desgraciado se queda ahí, loco, por la eternidad. Y que, de hecho, aparte de un pequeño guiño, no se habla de él. De hecho, me parece hasta muy, muy poético que el mismo fandom hasta casi nunca se habla de él. La verdad, cuando me estaba pensando que había querido ser de Avatar. Me recuerda que existía el desgraciado. Y decir, es cierto, Zhao existe. Y es que el desgraciado está tan olvidado en muchos frentes. De que es hasta la justicia más poética, como estoy diciendo. El tipo quería ser recordado por todos. Aquel que destruyó la luna. Este hombre que trajo la victoria a la Nación del Fuego. Ser alguien. Y es increíble cómo es que en su propia historia. Y incluso en el fandom. No lo recordamos. No con tanto, tan comúnmente como podemos recordar a Sula. Como podemos recordar a Ozai, a Sosin. Que son otros villanos de la leyenda de Aang. Incluso villanos de la leyenda de Korra. Como, pues, este, Unalak. Que yo odio a Unalak. Son mayormente recordados también. Porque es el peor villano de todo, este, la leyenda de Korra. Pues, igual, son más recordados que el desgraciado de Saw. Ha sido borrado por completo los libros de historia. Y la verdad es que se lo merece. El desgraciado merece ese final. Donde nunca va a obtener lo que quiere. Y nadie lo va a recordar. Bueno, si has llegado hasta aquí, quisiera agradecerte. Y si es que no es mucho pedir, pedirte un like. Que eso me ayuda bastante. Porque recién estoy empezando. Y nada más, muchas gracias por ver. Y hasta la próxima.